Y ahora, vamos a bailar con tu banda, Filarmónica Estar de Atusco, capital de la fe. Y un saludo para los devotos que están ahí pendientes de este súper concierto con la potencia musical. Y ahora sí, a zapatear. Ahí en casita, ahí en casita. ¡Eso sí! ¡Este es el swing de tu banda, Filarmónica Estar de Atusco! Y como baila ahí, Luis Villacorta, enviando su saludo exclusivo a los integrantes de esta tu banda, Filarmónica Estar. Y un saludo para el señor Dulmer Gómez y familia. Y una vueltecita, una vueltecita. Y la gente, Tini Stimidor Azar e Inversiones, Gomilgis, a celebrar la fiesta de la fe. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Y un saludo en punto querido Ayacucho, para Joel Guamancha Culé. ¡Nos vamos a la tierra de las iglesias, con Filarmónica Estar de Atusco! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Eso sí! La fiesta de la fe en honor al Santísimo Padre Eterno, cuyo chugo parte alta, Barrio San Juan de Miraflores. ¡Zapateando, zapateando, zapateando! ¡Como en el norte! La fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta. La fiesta de la fe. ¡Eso, eso, 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 eso sí!